No me peiné amigos, no me peiné Bueno, normalmente nunca me peino, pero esta vez me peiné menos Posiblemente amigos, el audio se escuche muy diferente Porque hay mucho eco, no sé si ustedes lo están escuchando Pero yo lo escucho demasiado ¿Saben cómo solucionar el hecho de no peinarse? Se ponen una gorra y listo Mis patitos hermosos y suculentos Son bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video, carajo Y extrañame este saludo Ok amigos, si escuchan un ruido muy fuerte de fondo Es que también está lloviendo Y justo ahorita que iba a grabar llueve Se le ocurre llover, ¿por qué? Ya no me acordaba como sentarme a grabar aquí No, mentira, mentira Amigos, casi un mes sin subir videos Y no es de ahorita que no he subido videos Ustedes saben que he tenido ciertos problemitas desde cuando Y muchos me han mandado mensajes preguntándome ¡Pato! ¿Ya no vas a subir videos? ¿Por qué ya no subes videos a este canal? ¿Qué te está pasando, Pato? ¿Es acaso que ya no te gusta el anime? No, no amigos, nada de eso, en serio Nada de eso Quiero responder sus preguntas En específico esa pregunta ¿Por qué no he subido videos al canal del Pato? Yo sé que es una pregunta que muchos se la están haciendo Y dije, antes de comenzar a subir más videos Tengo que responderla Por eso decidí sentarme Y ponerme a platicar con ustedes así, normal, tranquilamente Espero que vean este video porque realmente es un video muy importante para mí No sabía si grabarlo o no Pero al final decidí que sería lo mejor hacerlo Y sí, amigos, no he estado subiendo videos por varias razones Una razón, y que es una razón, creo que la más importante O la más grande Es que hemos estado remodelando el estudio Les tengo planeado un video donde les voy a enseñar cómo está quedando O cómo quedó al final El Room Tour Otaku Gamer 2020 Y pues como muchos sabrán Y yo sé que ustedes me entienden El hecho de estar remodelando De estar cambiando de lugar De poner piso nuevo Porque hay piso nuevo O sea, antes tenía un hoyo en el piso Ya no está Básicamente todo eso lleva tiempo Mucho tiempo Tiempo que me ha impedido grabar videos como yo quisiera Por eso muchos se preguntan Pato, ¿por qué al segundo canal sí subes videos? Si no sabías que tenía un segundo canal Ahora ya lo sabes Se llama Pato Fail Bueno, básicamente me he dedicado a subir videos En aquel canal de videojuegos Porque es un poquito más sencillo grabarlos Y no necesito moverme tanto Y aunque se esté construyendo Que se esté tumbando puertas Se esté tumbando paredes Voy a sentarme aquí y grabar un video En cambio en este canal En el canal del Pato no es lo mismo Aquí necesito mucho espacio Para ir de un lugar a otro Ya sea para los retos Ya sea para lo que sea Necesito mucho espacio Es por eso que esa es una de las razones más importantes De por qué no he subido videos Ya les voy a explicar en otro video Cómo estaba el cuarto Cómo era antes Ustedes lo conocieron hace tres años Básicamente era un cuarto demasiado desordenado En los comentarios me lo pusieron Pero ahorita ya no es así Ahorita todo es diferente Entonces yo obviamente quiero enseñárselo Pero todavía no está listo Apenas hoy pudimos acomodar todo Reacomodar todo lo que teníamos Quitar polvo Barrer etc Y me pude sentar en esta silla de nuevo Frente a la cámara Aquí en esta parte Con ustedes Para grabar Recuerden amigos Que no estoy desaparecida De todas las redes sociales Solamente fue el canal del Pato Por el trabajo que conlleva Grabar un video Para el canal del Pato Ya saben que a mí me pueden encontrar En Instagram En mi otro canal Patofeil Haciendo streams En mi página de Facebook El canal del Pato Porque ahí estoy jugando Y a partir de mañana Vamos a jugar casi todos los días Por allá Así que te recomiendo Seguir mi página del canal del Pato Para que vayas a seguirme por allá Si estás conmigo en los en vivos Platicando, jugando, etc Pero bueno Yo les conté una de las razones Por las que no pude grabar Para este canal Casi un mes O sea llevamos tres semanas Tampoco es tanto Pero la verdad es que Si ha sido el mayor tiempo Que he estado ausente En este canal Desde que me decidí A subir videos Porque cuando abrí este canal Yo ya no subía videos O subía uno cada año Pero cuando dije Voy a empezar a subir videos Todas las semanas Es la primera vez Que me ausento tanto tiempo Y bueno Esa es la razón número uno De por qué no he subido Tantos videos aquí La siguiente razón Y creo que es una razón También muy importante para mí Es que no me sentía Al cien por ciento Para grabar un video Y si les voy a explicar por qué Normalmente para que yo Grabe un video Para el canal del Pato Tengo que tener Unos ánimos al cien Porque es un canal Donde yo estoy de un lado Luego del otro Luego del otro Y luego del otro Y Aparte de eso Le añadimos las ideas Que pues tengo que pensar En que ideas Subir al canal Etcétera Entonces Digamos que no Le estaba pasando También Y no No es culpa de nadie Amigos No piensen que es culpa De alguien O que me pasó algo No se preocupen Ya estoy bien Simplemente No me sentía tan cómoda De alguna forma No sé cómo explicarlo Y eso sí La verdad Que me costará Mucho trabajo Venir Pararme frente a la cámara Y grabarles un video Digamos que a mí No me gusta grabar un video Si no estoy con el ánimo Al cien He estado normal De repente Me pasa algo Me enojo No lo sé Y digo No puedo grabar En este momento Porque siento que No voy a transmitirles A todos ustedes La misma diversión Las mismas sonrisas La misma alegría No sé No podría Por eso también decidí Remodelar Darle un cambio A todo esto Aprovechar ese tiempo Para encontrarme otra vez Conmigo mismo Ya sé amigos Parecen locuras No sé Ni siquiera sé Si me estoy dando a entender El punto es que Me costaba muchísimo trabajo Grabar un video Pero obviamente No quise decirles nada No quería asustarlos O que ustedes pensaran Que me estaba pasando algo Porque no Simplemente son etapas Que también uno va pasando Como tal vez Creador de contenido O simplemente por ser humano Bueno yo soy un alien Pero en mi planeta También pasamos por esto Problemas existenciales Ya saben ustedes Entonces pues digamos Que no me sentía Al 100% Para venir y grabar algo Para este canal Aquí viene una pregunta Pero Pato Si no te sentías bien ¿Cómo es que grababas Para el segundo canal? Muy sencillo chicos En vez de grabar En vez de hacer cualquier otra cosa Me dediqué a jugar videojuegos También Aparte de ver anime Entonces digamos Que yo dije Si estoy jugando Me voy a grabar Me voy a grabar jugando Y los que han visto Como juego Pues han dado cuenta Que yo a veces Me exalto demasiado Me río demasiado Exploto demasiado fácil No lo sé Eso me hizo sacar Como que varias emociones Que yo tenía adentro Me hizo divertirme De una forma Que no lo había logrado Me hizo explotar Como Pato Por eso me ayudó Bastante jugar Y yo dije Pues que mejor Que transmitirlo La verdad es que Quienes han visto Mis videos del Pato Face Quienes han visto Mis streams De videojuegos En mi página De Facebook Han visto Un Pato Alienígena Diferente Que este canal Porque de alguna forma He tratado de sacar Todos los problemas Y todo ese tipo de cosas En ese tipo de videos Que también a ustedes Les encanta Y a mi A mi me fascina Porque es como si me vieran Pero Pero ustedes no se dan cuenta Que no me siento bien A lo mejor Pero lo estoy intentando Y estoy sacando De alguna forma Todo lo que llevo dentro Y eso es como una terapia Para mi No lo sé Pero me gustó bastante Es por eso que yo dije No quiero subir videos Al canal del Pato Hasta que no vuelva A estar lista Con los ánimos al 100 Con esa inspiración Que me da sentarme Grabar retos Grabar risas Grabar Todo lo que se me venga a la mente Por eso la verdad Yo les estoy muy agradecida Porque de alguna forma Y sin que ustedes lo supieran Estaban acompañándome a mi Como en ese transición De poder encontrarme nuevamente Y la verdad Yo se los agradezco bastante Así que si se lo están preguntando ¿Pato vas a dejar YouTube? No O sea Definitivamente no Las redes sociales Ya sea YouTube Facebook Instagram Cualquier red social Son mi vida Entonces obviamente No voy a dejar ninguna red social Simplemente quise darme una pausa Una pausa Que es válida Todos tienen derecho A tener una pausa Tomar un respiro Y continuar Simplemente eso es lo que pasó Obviamente es un poco más complejo De lo que parece Pero es algo que a veces Es necesario Que pasemos Si yo te puedo dar un consejo Y tú estás haciendo algo muy importante O algo que te gusta Debe haber un punto En donde te detengas Des un respiro Y continúes No te estoy diciendo Que lo dejes O que te rindas No 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 para nada Porque yo siempre he sido de la idea De nunca rendirte Ni nada de eso Simplemente volver a respirar Volver a relajarte Y ni continuar Es nada más eso Y la verdad es que yo quiero agradecer A todos ustedes Por estar aquí Por apoyarme Por mandarme mensajes Por decirme Pato que está pasando Porque yo sé que es algo Que a ustedes a mi les preocupa Y la verdad es que yo no sabía Cómo decírselos Cómo contárselos No era algo que yo quería transmitirles Hasta que estuviera bien Pudiera sentarme enfrente de ustedes Y decir Vámonos A lo que sigue carajo Así que chicos No se preocupen Aquí vamos a estar Al fin podemos volver a grabar Ya saben que cada viernes En este canal Hay video nuevo Y a veces hasta más Podría subir videos el lunes El miércoles No lo sé Ya es dependiendo Cómo sea que me sienta Pero mínimo saben que los viernes Hay videos en este canal Ya sea de mansión otaku Ya sea de 10 señales De cosas típicas No lo sé Un montón de cosas Y lo más importante Es que si no estoy subiendo videos Aquí estoy subiendo videos Todos los días En mi segundo canal Patofeil Así que sí chicos Hay mucho pato Para mucho tiempo De verdad muchísimas gracias A todos por apoyarme Por estar aquí esperando Un nuevo video Yo les debo una disculpe enorme Por no subir más videos Por no haber subido videos Desde hace como 3 semanas La verdad es que me siento Muy culpable Ya sé que yo quería Tomarme unas mini vacaciones No sé lo que sea Pero yo estoy en deuda Con todos ustedes Se merecen todo el contenido Del mundo Así que sí amigos Quise aprovechar este video Para contarles Todo lo que estaba pasando conmigo Para decirles Por qué no había subido videos Y para decirles Lo más importante Estoy de regreso Con muchas locuras Con muchos chistes Sin gracia Y lo más importante Aquí con ustedes Si llegaste a este punto del video La verdad yo te agradezco Bastante por estar conmigo Sé que este año No todos la pasamos muy bien Tampoco pude conocerlos A todos ustedes en persona Como cada año Estamos acostumbrados a hacer Pero no se preocupen Si todo sale bien El próximo año Nos estaremos conociendo Y espero que ustedes Estén muy bien Que lo estén pasando bien Porque ya saben Que todavía hay muchas cosas Por las que sonreír Y por las que luchar Así que pues nada chicos Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y ahora sí Nos vemos En el siguiente video ¡Chau! Chau, 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 chau No olviden seguirme A mi página de Facebook Porque ahí hacemos Streams todos los días ¿Será buena idea Jugar algún juego ya hoy? Chau, chau, chau